Todas como que crecimos en este medio y desde niñas yo me acuerdo que decía, yo me quiero... Siendo que él quería ser cantante, pues, él quería traspasarme ese sueño a mí. Un muchacho que me puso el ojo y le puso el ojo y yo tenía unos 13 capas. Información últimos minutos. Jenny Rivera se presenta en el programa de Pinky Proms con Carla Díaz y confirma esta verdad. Ya volví. Sí estoy viva. Entrevista 2023. Tenemos la entrevista completa que Carla Díaz le hizo a Jenny Rivera comentando la verdad y lo que pensaba. Jenny Rivera comentó varios secretos que nadie sabía, confesando que se tuvo que esconder debido a problemas que tenía en México y en Estados Unidos. Además de que Jenny Rivera argumentó que ella quería seguir cantando en ese momento en Monterrey cuando fue su último concierto, pero se tenía que ir por ciertos motivos. Me tuve que ir. Fue muy difícil para mí asimilarlo, pero rápido mi manager me dijo, Jenny tienes que esconderte ahora porque parece que vienen por ti. Fue lo que le comentó Jenny Rivera a Carla Díaz y también confesando su sentir. No me siento bien. Tuve que regresar y quiero volver otra vez a la música, a dar más conciertos, pero sé que el público ya tiene otras ideas, por lo que ahora es otro género musical. El que se está escuchando hoy en el mundo, pero quiero volver con mi música, con todos mi sentir, para que el público vea que sigo aquí. Las palabras de Jenny Rivera conmocionaron a los, por supuesto, fans y argumentaron esto sucedió. Ahora pon atención a la entrevista en vivo porque es más que eminente que quieren que sepan la verdad. Jenny Rivera confirma que quiere regresar y dice, es momento de que sepan esta verdad y me tuve que ocultar de un momento a otro, confirman. Siendo que él quería ser cantante, pues, él quería traspasarme ese sueño a mí. Un muchacho que me puso el ojo y le puso el ojo, yo tenía unos 13, 14 años y me decía, Te veo tan artística, 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 te veo tan art Y le puso el ojo y yo tenía unos 13, 14 años y me decía, cuando seas más grande, cuando seas más grande, vamos a, tú vas a ser, y ya me dieron unas copitas y yo tampoco nunca había tomado. Entonces, me tomé una copa y ya empezaron a retarme. Bien, y que súbete, a que no te subes al escenario a cantar. Jenny Rivera confirma y argumenta lo que sucedió hace algunos años y dice que quiere regresar a la música nuevamente. Quiero regresar a la música, es lo que quiero hacer. Confirma de última hora. Noticias confirmada, ahora es momento de que te des suscribir y le pongas manita arriba y eso nos permitirá hacer más video. Primeras imágenes de Jenny Rivera presentándose en el programa Pinky Promise, donde argumenta que regresó y quiere volver a hacer conciertos en México y en Estados Unidos. Lamenta que su familia también esté en la polémica solo por vender sus productos, argumentando que su hija Chiquis también quiere llevarla a la gira. Extrañé mucho a mi hija Chiquis. Es muy talentosa. Podremos hacer una gira juntas. Solo pido que vayan a vernos. Comentó esta verdad Jenny Rivera y el público no podía creerlo. Entiendan, quiero volver a regresar y el público mexicano quieren que vuelva. Argumento Jenny Rivera en Pinky Promise.